Renacimiento de Evangelion. Capítulo 14. No se puede avanzar. Está en marcha el transporte de Evangelion Unidad, 03 de NERF, 01 en Americana a la sede de NERF en Japón. Durante el vuelo el avión de transporte se encuentra con una superficie de cubierta de nubes con una nube que es verticalmente alto, denso, que suelen participar en el mal tiempo, y extremadamente peligrosa para las aeronaves, directamente en su trayectoria de vuelo. Esta es Ecta 64 llamando Neopan 400. Nubes Cumulonimbus confirmar en su trayectoria de vuelo inmediata, dijo, el piloto. Esta es Neopan 400. Cumulonimbus confirmaron. Barómetro indica que no hay peligro. Mantendremos su puesto, esperamos llegar a tiempo Torre, Control informó. Esta es secta 64, Roger y fuera, el piloto respondió. Después de confirmar con la torre de control, que encuentra la presión barométrica aceptable, el transporte, junto con Evangelion Unidad, 03 entra en la nube. Al hacerlo, una alteración eléctrica misteriosa ocurre. Mientras tanto Misato Katsuragi se esfuerza por encontrar una oportunidad de decirle a Shinji Ikari sobre el nuevo piloto del Evangelion Unidad, 03. ¿Dónde está Azuka? Shinji le pregunta. Ella ya se fue. Ella está tratando de evitarme, Misato respondió. ¿Por qué? Shinji le pregunta. Shinji, parece corazones de las mujeres siguen siendo difíciles para que usted entienda, Misato dice sonriendo. Dile a tope con él. Dijo Raven ponerse la gabardina nueva. ¿De dónde sacaste esa gabardina? Misato pide. Un amigo me dan. Raven dice. ¿Nos dio o le robaste? Consultar Misato. ¿Mamá cómo se puede pensarte al igual que de sus propios hijos? Raven dice en el sarcasmo. Usted jura su presente. Misato le pide firmemente. Scout Sonor. Él dice que haciendo el gesto de la mano explorador es de la honestidad. Así que Shinji lo que usted dice Turner, Misato su atención al niño. Escuché unidades 3 y 4 son procedentes de los Estados Unidos es cierto. Preguntó Shinji. Es cierto. Estaremos bien aquí. Todas las unidades están trabajando muy bien. Tanto los pilotos y el personal es excelente, también y con dos Evangelions más su trabajo será más fácil, confirma, Misato pero titubea cuando Shinji le pregunta sobre el nuevo Evangelion piloto. ¿La prueba de activación tendrá lugar en Matsushiro, verdad? Shinji le pregunta. MMMM, voy a salir de la casa por alrededor de 4 días, pero no te preocupes ya que Ritsuko estará allí también, así que no habrá ningún problema. Kaji cuidará de ustedes, Misato responde. Suena el timbre antes de que ella pueda responder, con un emocionado Kenzu que ha ido a declararse Misato. Buenos días, señora. Hoy, he venido aquí para hacer una solicitud para usted, Mayor Katsuragi. Por favor, hazme el piloto de la unidad Evangelion 3, Kenzu que dice inclinándose. ¿Qué? Misato pide bastante sorprendido. Amigo que no funcionan de esa manera. Raben dice poniendo su mano sobre los hombros de Kenzu que no los dos niños let go o llegamos tarde para la escuela. Más tarde esa mañana Misato y Ritsuko Akagi están en camino al sitio Matsushiro en tren, donde Evangelion Unidad 03 se va a activar. Así que, Shinji no sabe sobre eso todavía. Ritsuko pide. He perdido una muy buena oportunidad de decirle. Estoy preocupado. Yo no puedo entender lo que está pensando, confiesa, Misato. Vamos, tú eres el que quería ser su tutor, Ritsuko dice. Sí, lo sé, así que, ¿cuándo será llamado piloto? Misato pide. Va a ser mañana, ya que todavía hay preparativos que se harán, dijo, Ritsuko. El piloto le puede decir al respecto por sí mismo, Misato sugiere. Eso es imposible. Él no era lo suficientemente feliz para alardear de ello. De hecho, ha aceptado el cargo solo con la condición de que su hermana pequeña sería trasladado al centro médico privado de Nerf para una mejor atención, dijo, Ritsuko. En la escuela secundaria pública 1, Shinji y Kari da cuenta del extraño comportamiento de Tohizu Suara. Misato es frío, de verdad. Ya que estoy más dispuesto, ¿por qué no me utilizan, así como una copia de seguridad, que en su que dice en blue? Shinji Shinji ve entonces a Azuka ribe tarde bastante un usual, ¿qué pasa? Te fuiste a casa mucho antes que yo, pero tú eres muy tarde. U lo siento, solo quería que pensar un poco. Azuka dice sentándose. ¿Estás bien? Shinji le pregunta. Sí, estoy bien. Azuka dice que a pesar de su estado de ánimo diga lo contrario. Durante el almuerzo, Tohizu está solo perdió en pensamiento en la azotea de la escuela, cuando reía a Yanami se acerca a él. Uh. Oh, es usted, Yanami. Si lo que buscas es Shinji, él no está aquí, tú sabes de mí. Soryu parece saber acerca de él, también. Tohizu irá apoyándose en la railing, Shinji es el solo uno que no sabe. Es muy raro de que preocuparse por otra persona. Yo soy yo realmente no entiendo. Rei se sobresalta por el comentario. ¿Usted está preocupado acerca de Shinji? Dice, Tohizu. ¿En serio? Puede ser que eso sea cierto, admite, ella. Al mismo tiempo, Ikari, que ha preparado un almuerzo para Tohizu, da cuenta tanto Tohizu y Rei desde la ventana del salón de clases. Después de la escuela Azuka y Ikari caminan juntos a casa, durante el cual tienen una charla chica de chicos. Ikari se siente abajo. Lo siento, Azuka. Siempre caminar a casa con Ikari, Ikari ya que ir a un parque y sentarse. No te preocupes, estoy con Shinji como un deber, y yo no estoy de humor para ver su cara. Ahora trata de su suara, derecha. Azuka pide. Sí. ¿Puede usted decir? Ella se sorprende de que Azuka se había dado cuenta. Es tan fácil de ver. Solo los tres chiflados no lo pueden ver, explica, Azuka. Pero Shinji parece ingenuo, Ikari dice. Ese es el más torpe. También un idiota. Él no sabe cómo llevarse bien con otras personas sonrisas, Azuka. Realmente a Yanami podría ser la chica. Le gusta Tohi y ellos se llevaban bien en la hora del almuerzo. Ikari. ¿Tohi le gusta que los honores de estudiante? Azuka pregunta en Sarakazam. Esa chica sabe cómo llevarse bien con la gente sobre diez milésima así como Shinji. Si Shinji es más denso que el plomo, Rei está fuera de la escala atómica. ¿En serio? Ikari pide. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué ves en ese idiota cabeza caliente? Azuka pide. Él es tan amable. Ikari dice sonrojándose y dejando a Azuka en el asombro. Más tarde de la noche, como Misato todavía lejos en el sitio Matsushiro, Ryohi pasa la noche para cuidar de Shinji y Azuka. Kaji toma largos baños. Raven dice casualmente. ¿Azuka cuervo quién pilotará unidad tres? Shinji le pregunta casualmente. ¿Qué usted no ha oído hablar todavía? Azuka pide volver. ¿Quién? Shinji le pregunta de nuevo. No sé, Azuka dice volviendo a su revista. Disputa de nuevo, no lo puedo creer. ¿Son ustedes dos? ¿Son como esto siempre? Katsuragi se ha ido. Ryohi. Más o menos sí. Raven dice. Una vez en sus camas Shinji comienza a hablar con Ryohi. ¿Estás durmiendo ya, Kaji? No, todavía no, Ryohi. ¿Qué clase de persona es mi padre? Porque parece que ha pasado mucho tiempo con él, Shinji pide. Bueno, esa pregunta es una sorpresa. Pensé que ibas a hablar de Katsuragi, Ryohi dice. Fuyutsuki que pasa mucho tiempo con su padre, no yo. Ryohi explica que. No he estado con él durante mucho tiempo, Shinji dice. Pero he aprendido muchas cosas sobre mi padre recientemente sobre su trabajo, sobre mi madre, dice, Shinji. Eso está mal. Solo piensas que entendiste. Bueno, es por eso que la gente trata de conocer unos a otros. Eso es porque la vida es interesante. Ryohi responde. Te juro que si ustedes dos no ir a dormir tendrá que dropkick tanto de la ventana, Raven dice loco. A la mañana siguiente, Raven está trabajando en torres de alta tensión de los hombros de la unidad X para leer su contador espada y su lanza de anhelos, como si supiera que no es apta para combate a la mendicidad en el momento previo aviso. Se ve bien, dice, Soundvite. Soundvite en el momento Hendo activa el sistema de tapón ciego que hemos estado buscando para entrar en la red de Nerf y encontrar su ubicación, Raven dice a su amigo mecánico. No hay problema, dice, Soundvite y correr de regreso al centro de mando. En Matsushiro, Misato y Ritsuko supervisan la prueba de activación de Evangelion Unidad, 03. Evangelion Unidad, 03, construido por primera sucursal de Nerf en los Estados Unidos, es el segundo modelo de producción y, presumiblemente, una mejora en Evangelion Unidad, 02. Es la armadura es un azul medianoche característica con el ajuste blanco. Es posible utilizar esta en la batalla ahora, Ritsuko dice, usted no suena tan ansiosos. Cuando esta unidad se entrega, será bajo su directa command, comenta. La posesión exclusiva de cuatro evas, si quisiéramos, podríamos destruir los un mundo sospechosos. Comentarios, Misato. Ritsuko sin embargo ignora el comentario asking, ¿hablaste con Shinji? Después de esta prueba, dice, Misato. La prueba de activación de Evangelion Unidad, 03 comienza con el cuarto hijo como su piloto. En triplugue asegurado, comienza la fase una conexión, transmisión de impulsos, display gráfico dentro de las normas, lista claro a través de 1, 3, 5, 0. Enlace nervio completa estableció, lista claro a través de 2, 5, 5, 0, armónicos todos los estándares de lectura, acercarse umbral absoluto, operador anunciar. A medida que el proceso de sincronización alcanza el límite, las sirenas de alerta se apagan. Hay una enorme oleada de energía que viene desde el interior de la unidad, un operador. Cancelar la prueba. Cortar los circuitos, Ritsuko pedidos. Imposible. Respuesta de alta energía dentro de la unidad, operador anuncia. El cable de energía se dispara inmediatamente, pero una reacción anormal de la energía es, sin embargo, detectó dentro de Evangelion Unidad, 0, 3. No puede ser, un ángel. Ritsuko llora cuando ve el hongo crezca por debajo de la armadura espalda del Evangelion. Evangelion Unidad, 0, 3 se enloquece romper abiertos sus fauces y bramando bajo, aparentemente, el control del ángel parasitaria manifiesta bajo la armadura como limo crecimiento similares a los hongos. Bardiel el ángel de granizo se hace cargo de Evangelion, 0, 3. Después de luchar brevemente para liberarse de sus ataduras, se destruye la base en una explosión. Sede de Nerf reacciona de inmediato, la detección de un objeto desconocido cerca del sitio. Mientras que el magi sistema superordenador es incapaz de confirmar la presencia de un ángel, Hendo y Kari ordena una primera etapa de alerta. En cuestión de segundos, las unidades Evangelion están preparados para su lanzamiento por aire al sitio Matsushiro. Accidente ocurrido una explosión en Matsushiro estado desconocido. Shigeru anunció, enviar rescate y la tercera corp. Cuida de todo antes de la JSSDF viene órdenes, Fuyutsuki. Roger, Makoto reconoce, objeto en movimiento no identificado detectado en el sitio, Shigeru informa. Naranja patrón, no puede ser confirmado como un ángel, Makoto anuncia. Hendo órdenes clase una alerta de combate. Clase una alarma de combate para todo personal, Shigeru reconoce. Prepárate para el combate en tierra, Makoto informa. Todos los ebas a desplegarse, y tomar posiciones en el punto de contraataque, Maya. Con Evangelion unidad de X, unidad, 00, la unidad, 01, y la unidad, 02 de pie junto a la lista, Shinji le pregunta qué pasó con Misato. Un accidente en Matsushiro no, ¿qué hay de Misato? Shinji le pregunta con preocupación. Él no puede conseguir contactos aún, añade, reí. ¿Qué debo hacer? Shinji le pregunta. ¿Qué te quejas? No podemos hacer otra cosa que preocuparse ahora, Azuka dice. Pero tenemos que luchar contra el ángel por nuestra cuenta. Shinji le pregunta. Comandante Ikari está tomando el mando directo de ahora. Respuestas, reí. Tenemos una visual desde Novellama. Visual en la pantalla principal, Shigeru informa. Posteriormente, se detecta una entidad con tipo de sangre oranje, como Evangelion unidad, 03 entra en el rango visual. Mira este hijo de puta, significa robot es una mierda. Soundbite juega. Transmitir la señal de terminación. Ejecutar la expulsión forzada de la cabina de contacto órdenes, Gendo. Sin embargo, la señal no se detiene la unidad ni expulse su enchufe de la entrada por la biomasa del ángel, que sostiene hacia atrás y físicamente impedido el enchufe de la entrada sea expulsado. Imposible. No reconoce bien la señal de terminación o el código de expulsión del tapón informa, Maya. A partir de este momento, Evangelion unidad 03 abandona, y el objetivo es reconocido como el once de ángel. Desarrollar el frente en Novellama como estaba previsto, y destruir el objetivo, Gendo pedidos. Las unidades Evangelion se ordenan para atacar y destruir el objetivo. Lo que no puede ser, ¿un ángel quieres decir que es un ángel? Shinji le pregunta cómo se ve el movimiento constructo infectada hacia ellos. Sí. Es el objetivo, Gendo dice por el intercomunicador. No puedo creerlo fue tomado por un ángel. Asuka le pregunta sorprendido. ¿Es pilotado por un niño, al igual que las otras unidades un niño de mi edad? Shinji dice a sí mismo. Él sigue siendo ignorante de que el piloto de Eva, 03. Asuka se sorprende de que Shinji todavía no sabe nada de la cuarta childa suca. Usted no sabe aún el piloto de la unidad 3 es. Pero antes de que él puede decir, su transmisión se corta como es atacado por Bardiel. En unos momentos, Evangelion unidad 02 queda en silencio. Bardiel simplemente mover la unidad 03 pasar el constructor rojo silencio. Eva unidad 2 fue silenciado por completo informa, Makoto. Piloto ha expulsado. Tripulación de salvamento está en camino, Maya. El objetivo se está moviendo hacia la unidad 0, Shigeru informa. Rey, evitar el cuerpo a cuerpo, y detener el destino. Enviaré unidad un pronto, Gendo sus órdenes. Cuando se acerca el Bardiel, Evangelion unidad 00 espera en emboscada, la capacitación de su rifle en ello. Sin embargo, Rey también sabe que el piloto y vacila en disparar y posiblemente matar al piloto, que todavía estaba atrapado dentro de la cápsula de inserción de la Eva infectada. Su vacilación permitió que el ángel de reaccionar ante la presencia de Eva 00, haciendo que el Evangelion infectada agitada para extender su Campoat y crea un Campoat asistido. Backflip el ángel levanta en el aire y aplasta Evangelion unidad 00 al suelo. Mientras Rey lucha por liberarse, Bardiel segrega un líquido que infecta el brazo de Evangelion unidad 00. El ángel está invadiendo el brazo izquierdo de la unidad 0. Las sinapsis están siendo invadidas informa, Maya. Dado que la contaminación del nervio comienza a de cálculo cortar el brazo izquierdo. Uri, Gendo pedidos. Pero tenemos que cortar la conexión neuronal, Maya. Cortar el brazo izquierdo. Gendo Finangrilli. El brazo que se rompió, incapacitante Evangelion unidad 00 empujando desconcertado Bardiel. Al ver ninguna utilidad para continuar Bardiel toma unidad 03 a su próximo objetivo. El daño de la clase media a la unidad 0, y el piloto se ha lesionado. Dijo Maya. Donde está Evangelion unidad X exigió, Gendo. Es desaparecer del radar, no hay señal si se encuentra, Maya informó. Encontrar. Para un momento Ikari cerró los ojos. No, Ayanami. Shinji Ikari resistió la tentación de presionar sus manos contra sus oídos mientras reía Ayanami's gritos o no fuera del altavoz al lado de la cabeza. El objetivo se acerca. Tendrás contacto dentro de los 20 segundos. Tenga cuidado del ángel. La fría voz de Gendo Ikari dijo. Ustedes lo llaman el objetivo, pero es un Evangelion, es alguien dentro de la Entriplug, un niño de mi edad. Shinji dice. Unidad 03 se acercaba, un gigante negro silencio. Enmarcado por el sol la bestia tambalea sus brazos. Tienen alguna forma alargada por la presencia del ángel. Shinji hizo la unidad, 0 un paso atrás como el ángel se acercó, y Bardi alizó unidad, 03 da un rugido estremecedor y voltereta dropkiqued unidad y aterrizó a cuatro patas. Shinji se levantó y fue capaz de echar un vistazo a la otra región del cuello Evangelions. No se fue, un Entriplug, cubierto por un tejido parecido a un hongo, como si un niño había colocado un lagoma de mascar en la espalda del Evangelion. Un Entriplug, alguien está a bordo. Estaba hablando más para sí mismo que para las personas dentro del centro de mando. Unidad, 01 se tambaleó hacia atrás, Shinji pensó haber sido golpeado en el estómago. Con Shinji totalmente dispuestos a luchar a riesgo de matar al piloto atrapado dentro de la unidad, 03, el Evangelion infectado atacó la unidad, 01 que se extiende sus brazos mutados para estrangular a la unidad, 01 y fijado contra una montaña, con Shinji negarse a luchar a pesar de estar en peligro de ese suicidó. Nerf cede, comandar troublain de soporte de vida. Centro, el piloto está en peligro. El subcomandante dio un paso adelante al lado y Kariz sonó. Cortar la sincronización y el 60%. Espera. Hendo revocó orden Fuyutsuki. Pero si se mantiene la situación, el piloto va a morir. Fuyutsuki dice. Ikari ignoró el hombre de más edad, se volvió hacia la radio, Shinji, ¿por qué no luchas? Pero hay una persona en el interior, padre. Shinji tratando de resistir la lucha. No importa es un ángel, nuestro enemigo. Hendo dice. Pero yo no puedo hacer eso, tengo que salvarlo, no puedo matar a una persona. Shinji dice. Hubo una breve pausa entre palabras Shinji si respuesta a Hendoos, solo Fuyutsuki lo nota, así como da cuenta el hecho de que Hendoos perdió un poco de nitideces común. Usted va a morir. Hendo le grita. No me importa es mucho mejor que matar a alguien. Shinji dice. Él sabía que el piloto sería asesinado. Trató desesperadamente de hacer a su padre entrar en razón y dejar de unidad 0-1. Él, por supuesto, fracasó. Hendo vería ninguna razón, solo su escenario importaba. Adelante, cortó la sincronización del piloto y una unidad completamente. Ordena. Cortar, señor. Maya pide. Sí. Cambie el circuito a la clavija inactiva. Hendo sus órdenes. Pero señor, el sistema simulado todavía tiene muchos problemas, y sin la dirección de Akagi, Maya intenta oponerse. Funciona mejor que el piloto hacerlo. Paragendo de nuevo, ya que él es Dios aquí nadie puede discutir con él y vivir. Sí, señor. Maya finalmente cumple. Momentos después de entrada plug de Shinji se apaga. Cuando las pantallas de Shinji parpadean de nuevo a la vida, Evangelion unidad 0-1 ya no está bajo su control. Shinji estaba sangrando por la boca y la nariz, pero no hizo nada para defenderse o incluso iniciar un contraataque. Demasiado grande es su miedo era lastimar o incluso matar al otro piloto unidades de la A. La parte posterior de la silla de Shinji abre y cierra las manos en su lugar para que no pueda moverse, y luego algo sale y se mueve por lo que está enfrente de la cara de Shinji, como si fuera un monitor o algo pero no hay nada allí para que él vea. El tapón se pone roja y no puede ver lo que está pasando. ¿Qué está pasando qué demonios estás haciendo? Padre. Gritó Shinji. Su vuelta a rojo brillante, Evangelion, 0-1 se movió sin sus órdenes, irrumpió hacia la unidad, 0-3. Bajo el control del Dummy System, Evangelion Unidad, 0-1 llegó a niveles de potencia loco como y estranguló al Eva infectados Ángel, a su vez, romper el cuello de Eva, 0-3 en poco tiempo. Al instante, el loco Evangelion Unidad, 0-1 aplasta el cuello de Bardiel. Descansos de la unidad, 0-1 abren sus fauces y su rugido es intensa. Con el Dummy Plug Chingy activo, sólo puede gritar y mirar con horror como él es incapaz de impedir la unidad 0-1 de literalmente rasga la unidad 0-3 de diferencia. Con cuerpo del anfitrión de Bardiel Lisiado, el ángel ya no era capaz de ataque físico. El Eva Lisiado fue arrojado a la tierra, el Evangelion levanta su mano hacia atrás dispuesto a aplastar la cabeza hermana cuando la ayuda estaba en camino. Unidad levantó la cabeza justo a tiempo para coger una hoja de fiador en el brazo derecho y empalado. El Evangelion se echó hacia atrás en el dolor y lanzó unidad, 0-3, cayendo de nuevo a la acera. A continuación, sacó el cuchillo y se volvió hacia la fuente de la hoja tirado. Cerca de 300 metros de distancia de pie de altura unidad X. Me extrañaste. Cuervo sonríe. Cortar toda la sincronización con la unidad X y el piloto, Gendo ordenado. Pero señor unidad X será destruido, Maya objetó. Va a mostrar ese chico una lección hazlo. Gendo ordenó. Sin choice en Maya hizo lo que le dijo, pero para su alivio y la imagen de Chibi y unidad décimo aparecen bloqueando su acceso a su acceso y darles el dedo, ya que se ríe diabólicamente en ellos. Gendo estaba furioso. Esto fue una gran desviación en el escenario, uno que terminaría aquí y ahora, unidad de la orden 0-1 para destruir el objetivo, él podía pensar en una excusa más tarde. Maya Ibuki intentó oponerse, este está atacando a su amigo o defenderlos tal vez. Ella fue relevado de su cargo y Gendo envió la orden al maniquí conectar a sí mismo de su terminal. Él sonrió. Su escenario no se detuvo el tiempo que él vivió. Ibuki podría ser purgado más tarde. Ella todavía tenía un uso por el momento. Ella sólo necesitaba ser recordado de eso. Unidad 0-1, objetivo participar, Gendo ordenó. Unidad 0-1 consideró el Dragonite Evangelion para todos de un segundo antes de que se cargara, totalmente decidido a destrozarlo. Su oportunidad nunca llegó como el piloto del Evangelion negro y oro reaccionó rápidamente. Como la unidad 0-1 extender la mano para agarrar la otra Evangelion, que dio un paso lateral y metió una de sus dagas en la pierna izquierda de la unidad 0-1, paralizando el Evangelion, luego coleó salvajemente, como. Cuervo saltó sobre ella y agarrar de cable de energía de su oponente y rasgar de su espalda y la tiró a la basura. Fue recompensado con una patada en la cabeza. El eva negro saltó hacia atrás y luego hacia adelante discontinua y entregado una patada a castigar al tórax que puso en marcha la unidad 0-1 de espalda cerca de 150 metros en su parte posterior. Shinji si puede que me estoy siento mucho para que dude. Cuervo gritar esperando que Shinji le puede oír por el intercomunicador. La púrpura Evangelion rápidamente se puso de pie y comenzó a retorcerse otra vez, tratando desesperadamente de encontrar el Evangelion negro. Funcionó y saltar en el aire, con la intención de desembarcar en su enemigo. La máquina negro torció su muñeca y la agarró countersward que disparó desde su hombro pilón. Saltó hacia adelante, y la rodilla pateó la unidad 0-1 en el aire. Se retorció y arremetió con la hoja punzante profundamente en el pie izquierdo de la unidad 0-1. Evangelion unidad 0-1 dejó caer de nuevo a la tierra, la rabia estaba alimentando ahora. El constructo loco cargada, quería sangre. En la cabina de contacto, Shinji se sentó gritando. Desesperadamente tratando de bloquear el dolor mientras trataba de detener a su arrasa Eva. Se le concedió el deseo como la Eva fue cegado hombro tiró al suelo y cubrió. Cuervo sacó su gran daga y la insertó en el hombro de su amigo. La máquina negro tomó un nacimiento apretado en el cuello de la unidad 0-1 como el alcance bestia por su Evangelion, tratando de estrangularlo como lo hizo con la unidad 0-3. Estructura muscular del Evangelion en sus hombros se rompió pero todavía luchaba. Pero sus baterías se agotaron, la unidad 0-1 se quedó en silencio. Cuervo Pjetka volanza tentáculo de la unidad X y azotó alrededor del cuello de la unidad 0-1 la arrojó a un lado. Límite de funcionamiento de la unidad 0-1. La copia de seguridad no funciona, ya sea, Maya informó. La tripulación del puente Nerf visto con horror silencioso como el cuello de Eva 0-3 se retorció en su lugar y el Evangelion poseído de pie. Dentro de la unidad X que el piloto también lo había notado y la Eva Negro calgado hacia su nuevo oponente. Unidad 0-3 se volvió hacia su nuevo oponente sólo para obtener una visión de la unidad X de su cuerpo de registrarse en la ladera de la montaña. Vamos perra dócil. Gritó Cuervo. Brazos mutadas del Evangelion llegar y agarrar Evangelion unidad X por el cuello. Tratar de estrangular a la construcción futurista Bardiel da cuenta de que es un hueso duro de crudo, o en este caso para aplastar. Eso es lo mejor que puedes hacer. Dijo Raben mientras empezaba a luchar. Cuervo agarra las muñecas de la unidad 0-3 a tratar tirando de ellas y se las arregla para hacerlo. Cole es Bardiel dos nuevos brazos de atrás de la unidad 0-3 sin armadura y procede con la asfixia. Al Rigt que puedes hacerlo mejor. Dijo a través de su Choking, pero apuesto a que puedes hacer esto. A falta de definición llena los alrededores como el propagación campo de la unidad X y se forma un halo de la cabeza. Campo A de la unidad X está siendo difundida y se invierte concentrarse en la unidad 0-3. Puede informa. ¿Qué está haciendo? Fuyutsuki se pregunta. Unidad 0-3 comienza a debilitarse y su agarre se afloja, licuó sus nuevas armas y una sustancia pegajosa de color rosado comienza a gotear de las múltiples articulaciones de la armadura de la unidad 0-3. Como Evangelion de Raben somete el constructo de color azul oscuro. Patrón azul su ángel. Shigeru informa. Cuervo utiliza un invertidas en el campo de exorcizar el ángel de la unidad 0-3. Comentarios Fuyutsuki. El lanzamiento de pequeñas pisadas cuerpo líquido de Bardial trata de escapar de la unidad 0-3 ha ido cogera en los brazos de la unidad X. He así amigo te tengo. Dice colocando cuidadosamente el Evangelion recuperado en la ladera de la montaña cerca de vieja energía de Shinjit Cable. Alto ahí voy a estar de vuelta. ¿Cuál es el estado de la unidad? 0-3. Fuyutsuki pide. Unc no baterías están agotadas. Makato informa. Retriebe inmediatele. Fuyutsuki pedidos. Bardial sigue está lentamente a alejarse como Raben sigue lentamente con su counter espada en la mano pero el ángel querrá sacar lo enemigo para que pueda cumplir con su propósito y tienen una retribución por su castigo. Masa celular Bardial comienza a crecer y se alarga la brotación una aleta en su cola y su rama en dos brazos hacia el cuerpo con múltiples arañó dedo y jorobado. El núcleo es pequeño y situado en su plexo solar. Vamos mostrar su cara sonrisas. Raben. Pico de Bardia el brote de la espalda a la cara y el derecho de línea con el rostro de su tan feo como Grendel. Se dice que ha estado en las leyendas antiguas con una hilera de dientes que chorrear de su mandíbula labio inferior. Por otra parte usted es una fea moter fuker. Cuervo gruñe. Bardial pivotar sus garras alrededor faltante unidad x y Raben toma represalias por patear Bardial en su cara fea y toma su por el brazo y se lanza a un lado. Bardial gira su cuerpo y le pega unidad x con su cola masiva. Cuervo va animal salvaje trabado mandíbulas de su evangelion en el cuello de Bardiel pero el ángel era suficientemente fuerte como para sacudir de mordedoras y arañando voladura ataques Bardial fueron inútiles contra la armadura de la unidad x como arremetido y atacó con sus látigos la de abrir pequeños cortes y se quedó mirando la sangre que resuma de la piel de Bardial. Afeitar afiladas garras de Bardial rasparon el suelo y arremetieron contra unidad décimo abriendo la entrada de cuervo de apuñalarlo en el núcleo. Toma eso y cállate. Grita mientras empujaba su espada hacia adelante. Pero a sus oponentes sabe cómo jugar sucio el núcleo hundido en la suya y se puso de manifiesto en la frente. Bardial encabritó su mano hacia atrás y clavó sus garras en la cara de la unidad x. Ahora que es grosero y el engaño pero me gusta cuando juegan duro para llegar. Raben dice levantarse. Mientras tanto la unidad 0-3 tuvo permanecer en silencio ya que es su terrible experiencia, pero sus ojos se iluminan y pisotea las manos levantando el peso de la tierra. Unidad 0-3 activa, Maya informó sorprendió. Pero, ¿cómo?, Fuyutsuki preguntó. La construcción vio cable de energía de Shinji junto a él. Se extiende la mano y lo coloque suavemente sobre su espalda proveyéndola de la energía necesidad. Unidad 0-3 totalmente en línea. Baterías para arriba. Informa Makato. La construcción se flexiona sus manos y lo arreglaron mirada en la batalla. Su hombro izquierdo pilón abierto en medio revelando que la unidad 0-3 ya se ha equipado con su propio cuchillo y bastante grande. No estás nunca va a caer, Raben gritó en el timón de su entry plug. Bardial tomó represalias y la cabeza a tope unidad x hacia atrás y golpeó repetidamente en el robot con sus garras. Cuervo reaccionó, agarrando su espada y tirar a la cara de la bestia. Bardial sacó la espada de ella de frente con su otro brazo antes de amarre para envolver alrededor del cuello de la unidad x, dándole la oportunidad de atacar. Pero como sus brazos va por el golpe de sus carneros es capturado por la unidad 0-3 de agarre y la construcción se abrió Proc. Cuchillo embardía el pecho, pero el núcleo habían trasladado su hombro derecho. Consiga de mi hijo de puta. Gritó Cuervo. Agarró la mayor cantidad de brazo infractor del ángel como pudo y tiró con fuerza mientras colocaba su pie sobre el pecho de Bardial y empujó con ella. El ángel se acercó volando, con jirones de su brazo de su estancia con la unidad x. Eso va a costar. Cuervo gruñe recoger su espada y funcionando a Bardial y Voltereta Dropkicket que lidiar en su lado carnoso y localiza el pequeño núcleo en su hombro trata de apuñalar a ningún uso. Bardial mueve el núcleo lo coloca de nuevo en su pecho. Bardial está jugando duro para conseguir pero se distrajo con la unidad x que se olvidó de la unidad 0-3 y antes de que pueda reaccionar se hunde con éxito el cuchillo directamente en el núcleo de Bardial. La bestia sintió la hoja punzante y empezó el dolor y su cuerpo horriblemente agujero se tragó y estalló en una lluvia repugnante de sangre. EWU. Exclamó Maya. Eso es lo que no se enfride, dijo, Makato. Requiescatín pase, Raven mismo dice que cruza sobre la muerte del ángel. El puente de mando de Nerf estaba en el caos una vez más tras el derribo del ángel y la recuperación de Eva. Unidad 0-3, uno de los conejitos puente llamado fuera. El ángel se ha terminado. Unidades 0-0 a 0-2 también fuera de combate, Shigure informados. Comandante Ikari estaba furioso. Unidad 0-1 había sido claramente derrotado, derribado por la furia cegadora que había sido utilizado como arma tantas veces antes. Y ahora Evangelion Unidad X había salvado la unidad 0-3 y su piloto y derrotó este ángel y eliminado su método para quebrar la voluntad del tercero hijo, junto con la causa de Nerf a perder la cara. Escenario del comandante estaba en peligro. Orden para la recuperación de los pilotos. Haberlos confinado a la enfermería en el Geofront darles todo el tratamiento médico necesario. Fuyutsuki ordenado. La imagen del piloto de la de la Unidad X apareció en la pantalla principal. Me alegro de que se puso en contacto Raven, dijo, Fuyutsuki. ¿Cuál es la situación? Preguntó Cuervo. Los pilotos de Evangelion se están tomando a la enfermería. El primer niño intentó resistir, pero fue sujeta. Ninguno de los otros tienen heridas muy graves, excepto el tercer hijo que sufre de lesiones temporales debido a la retroalimentación de la Unidad 01. Maya informado. Pobre chico espero que me perdone, dice, muy bien, ¿cuál es el estado de la Nerf Evangelion? Unidades 00 y 02 han sido recuperados por nuestro personal y estamos en la ruta a la Geofront para su reparación. Unidad 02 tiene daños mínimos y se puede reactivar con un mantenimiento mínimo. Unidad 00 ha perdido su brazo derecho y tiene la posible contaminación que necesitará para ser purgado antes de la reactivación, y la Unidad 03 tendrá un desmontaje completo para purgar cualquier contaminación restante. Unidad 01 sin embargo, ha sufrido la peor parte. Tomará unos días para reparar aunque Unidad X puede compensar hasta que estén bien ir, dijo Fuyutsuki. Un jadeo audible se supo de malla en la cubierta inferior. El subcomandante asintió mientras se absorbe la información. Todo lo demás, Raben preguntó. Sí señor, aparentemente el Dr. Akagi y el Mayor Katsuragi han sido confirmados para estar vivo en las instalaciones de Matsushiro. Los tres sufrieron lesiones no como esos rotos y heridas mortales. El piloto de la Unidad 03 también ha sido confirmado de estar vivo y relativamente ileso salvo para la retroalimentación dolor relacionado, dijo, Maya. Gracias por decir lo obvio. Lo tengo a mi lado fueron tanto, cubierto de sangre de ángel y déjame decirte algo espero que esto no arruinar la pintura del Evangelion, Raben puntos fuera. Sí, claro chico excelente piloto de trabajo, e innecesario, pero aceptado podrás informar a la Mayor Katsuragi después, suponiendo que está desactivada. Fuyutsuki dice. Que la fuerza esté con todos nosotros. Raben dice que su imagen desaparece. ¿Qué fue eso? Shigeur pide. Yo no sabes que solo veo Star Wars una vez, dice, Makato. Pues bien, vamos a ir a trabajar, dice, Fuyutsuki. Misato abre los ojos y reconoce que ella todavía está viva. ¿Has tenido suerte, Katsuragi? Ryoji dice. ¿Qué hay de Ritsuko? Misato pregunta. No te preocupes. Ella está en mejor forma de lo que, Ryoji tranquiliza. Unidad 03. Misato le pregunta con preocupación. No te preocupes todos los Evas fueron desplegados pero Rei y Yasuka fueron puestos fuera de combate rápidamente, exasperado el orden comandante del sistema de tapón ciego en él, pero cuervo detener la unidad 01 y expulsó al ángel de la unidad 03, pero su culo pateado. El niño se están magullados y doloridos, pero son todos muy bien, Ryoji tranquiliza. Dios todavía no he dicho nada a Shige, Misato dice. No te preocupes que estará bien, dice, Ryoji. De vuelta en Nerf unidades décimo y 03. Someterse a limpieza y millones de galones. Lavaron la sangre enviada a la derecha en las alcantarillas. El uso de impermeables como todo el mundo cuervo espera nada pero su evangelión que estaba limpio y brillante. Momentos después Misato llega con un cabestrillo en su brazo, Ritsuko tiene vendaje en la cabeza. Caminando por lo pronto comentarios, Ritsuko a condición de Misato. Puedo trabajar de inmediato sin ningún problema. Misato dice. ¿Qué te pasa que ustedes tuvieron una fiesta salvaje y no me invitaron así que no mola? Sonríe cuervo. He oído hablar de usted sacando unidad 03 y el ángel, Ritsuko dice. Una invertida ad campo se concentró en la biomasa ángel para que sea inestable, muy impresionante. No fue una cosecha pero quedó hecho, Raven dice. Misato, Shinji llama como él ve Misato hasta. Los niños me alegro de que está a salvo, Misato se llena de regocijo al ve al niño sano y salvo son casi. Shinji con varias vendas y su cuerpo y que está cojeando, Asuka es muy bien, pero debido a su encuentro con la contaminación de Bardi el rey tiene su brazo en vendas. ¿Y dónde está el piloto? Shinji preguntar. El cuervo solo tenían jugo de naranja en la cafetería, Eiguiz, el piloto dice a la llegada con el grupo. ¿Qué? Toji. Los muchachos se reúnen el piloto del Evangelion Unidad 03. Toji Susuara dice, Raven. Shinji va al bucear incapaz de decir algo y cae lentamente sobre sus rodillas y puede haber pasado en su postura. Shinji Shinji Shinji. Cuervo intenta obtener algunas respuestas, pero ninguno. Usted marica, eres una vergüenza maldita medic. Bueno, no lo que puede hacer. Shinji un coño.